Se fue acá atrás Salió, 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 está afuera, está afuera Uy, papi Dame ese tarro ¿Dónde está afuera? Aquí hay Aquí tengo balada Quiero atrás tuyo Deja a ver en qué parte Aguántale, aguántale No, 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 no te lances Me voy del otro lado Ya le llevo, ya le llevo No Ya, vente, cúralo Arriba, arriba A ver si está arriba No No, no, le faltó una Buena Cari, verga ese Voy a coger caja Estoy herido Cúbreme maldición Tengo que vendarme Voy a coger Tengo arriba Está arriba Bueno, es que yo vi una bomba así, yo sabía Si creo que está abajo, ya te vi papi, uyyy me vio también Ahí están todos Recarga pues idiota El tema está legal aquí a uno Por ahí Acturo tiene que aparecer Ya los vi, están aquí, mira ve Están ahí, ya los vi Arturo, yo creo que ese era uno Va como para la caja Por aquí lo vi el hijo de puta No, 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 adentro, 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 en el gimnasio también Uy, pero que laggeado está ese GM, si viste como lo ha dado Yo vi como ha dado uno de frente Ah, el chamaco ya está solo ese Ah, te jodiste maricón, te cantaste No, 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 no a la que va a veces Ese de la flecha si que era un hijo de perra Pero por campero valió verga ¿Por qué tú eres un trapetis? Ese neto vane Ay, 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 chamaco Y playo, ¿sabes que nunca soñó o no? Pero primero hay que sonar el grupo Porque si no nos vamos a hacer para atrás por gusto Se desconectó apenas te vio conectado No, de hecho cuando yo llegué está conectada Después cuando yo muñe un grupo Ahí se desconectó Está jugando con otra cuenta Se está jugando con otra cuenta Ya la vi Está en GTA Ese gómez penes ¿Comejoto? Ese gómezoto no habla Playo feo No hable hijo de puta Yo eso de que no hablan Yo lo borro mis amigos ¿Tú qué opinas a tu? Es que si, eso de que no hablan No voy a perder esa gente Pero no hablan Claro, hay que borrar esa gente Hay que hacer una limpieza No hablan No hablan, juegan una partida Y dice ya vengo Y nunca viene Esos son bien hotos No? No se nada Carverga ese Es que a lo mejor tiene los audífonos Todavía del iPhone Y quiere hacerlo funcionar Con el Con el control Invita, invita Gómez Invita Caripiche Yo también estoy en una Estoy esperando que invite Vita Caripiche Invita a Gómez Invita a Calchicha Una partida de muerte ¿Qué crees que GTA esto? Partida de muerte Dice el hijo de puta Imbécil como se va a poner a curar ahí Invita a Calchicha Invita a Calchicha La sentiste a Pufiro, ¿no? No No, yo ya estaba ahí Estoy aquí con dos maes Así se baja, papi Con recortadas sí se baja No, pero él me dejó gateando No, le di las dos Cuando tú le das dos recortadas en la cabeza Automáticamente se le explota Pero yo, pero yo Te lo digo Uh, no, eh Uno, ese GM GM casi que está Lagueadísimo el hijo de puta Internet está malo Internet está malo ¿Ves? ¿Ves? vamos 4 vs 4 osea los últimos ay que plavio plavio si viste ese combito pufiero viste carepicha a ti te mate a ti te mate papito aquí está tu cadáver aquí está tu cadáver papillo yo te vi aquí que tu estabas ahí con vaya papito quiere que suba el video quiere que suba el video suba el video venga hay carepicha que imbécil se quema quien fue ese no ay que pendejo invita a pescarepicha que suficiente lo suficiente suficiente lo pichasias a pufiero pobre chamaco no seas llorón porque tú no sentiste el frontierazo y la recortada por ahí mismo pum pum y fuiste a la mierda suba el video 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 ¿Estás bien?